Creatividad, dinámicas grupales, demostraciones de uso de tecnología y un compartir de ideas para hacer transformaciones en clase fue lo que se vivió el 15 de julio en la jornada didáctica creativa de 2016. La jornada inició con la conferencia sobre el plagio académico y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje. El invitado internacional respondió todas sus inquietudes sobre el tema y reflexionaron sobre cómo promover la cultura de transparencia en el aula de clase. Luego de la conferencia inaugural quedaron disponibles mesas de trabajo con los docentes que han desarrollado innovaciones en sus aulas de clase. Les contaron a los visitantes de otras instituciones en qué consistían estas estrategias. Por la tarde se realizaron talleres simulando el uso de herramientas tecnológicas. La jornada fue un día dedicado a esos pequeños cambios que podemos hacer en nuestro salón de clase, que no implican grandes inversiones de tiempo, pero que significan la transformación creativa de los espacios de aprendizaje.